Dios me lo bendiga una vez más, dándole la gloria al Señor, amén, dándole la honra al que se la merece. Vamos a exaltar el nombre del Señor con una preciosa alabanza, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 8, una muy bella historia, amén, tremendísima historia. Era una mujer, hacía 12 años, de flujo de sangre, ella padeció, había sufrido, había gastado, en manos de médico, a ella le iba peor, cuando ella escuchó, hablar de Jesús, vino por detrás, de la multitud, sino consumando, de sí entre sí, pues tan solamente, yo salvaceré. Bajo el fe y la sangre se secó, Dios de aquel azote la sanó, Siento que el poder salió de mí, alguien mis vestidos me tocó, Es la multitud que a ti te apretó, él mirando hacia alrededor. Vino la mujer, temiendo y temblando, se postra en su rostro, delante de él, vino la mujer, Temiendo y temblando, se postra en su rostro, delante de él, Y se postra en su rostro, delante de él, vino la mujer, Y se postra en su rostro, delante de él, vino la mujer, Y se postra en su rostro, delante de él, vino la mujer, La fuente y la sangre se secó, Dios de aquel azote la sanó, Siento que el poder salió de mí, alguien mis vestidos me tocó, Es la multitud que a ti te apretó, es la multitud que a ti te apretó, Él mirando hacia alrededor, vino la mujer, temiendo y temblando, Y se postra en su rostro, delante de él, vino la mujer, temiendo y temblando, Delante de él, vino la mujer, temiendo y temblando, se postra en su rostro, delante de él.